21 años después, el club deportivo Vida venció a Olimpia en Tegucigalpa con un marcador de 3 a 2. Apenas a los 3 minutos, Romel Kioto abrió el marcador sobre el arquero Ricardo Canales tras robarle el balón a un defensor. Sin embargo, la visita igualaría el último minuto de la primera parte a través de Marvin Bernardes. Los merengues se quedaron con un jugador menos cuando Arnold Peralta se hizo expulsar por una falta por detrás. Los goles llegaron masivamente en el segundo tiempo y el 2 por 1 para vida lo hizo Marcelo Canales al 51 con potente disparo de zurda que venció a Noel Valladares. Inmediatamente al 52, Kioto igualaría nuevamente el tentador con un golpe de cabeza. El mejor gol de la tarde estuvo a cargo de Canales a los 69, quien anotó su segundo de la tarde al cobrar un tiro libre desde unos 35 metros ante una floja intervención del arquero olimpista Valladares. Con la derrota, Olimpia es último con 3 puntos en 5 juegos, 1 pendiente con Maratón. Por otra parte, un accidentado partido que se debió detener durante unos 15 minutos por disturbios. Real España igualó 1-1 contra Real Sociedad, resultado que dejó a la máquina en el penúltimo lugar del torneo de apertura y lo detocó a siempre en la lucha por los primeros lugares de la tabla. Pese a la poca cantidad de goles, el choque contó con muy buenas acciones de peligro y la afición disfrutó de un atractivo encuentro en el que los travesaños jugaron en contra del anfitrión, pues solo los postes lograron impedir el segundo tanto españolista. Y Juticalpa sigue sin conocer la derrota en la ceiba donde este sábado igualó 1-1 contra Victoria que sigue sin tener el respaldo de su afición. Los goles llegaron desde el punto penalti, primero le tocó a Juan José Ocampo que puso a ganar 1-0 el equipo lanchano al minuto 11. Luego en la segunda mitad los seipeños igualaron con anotación de Miguel Castillo al 43. Y en el Humberto Micheletti solo hubo un ciclón y fue Honduras Progreso. El cuadro ribereño ratificó su gran momento y le endosó un descomunal 4-1 a Motagua en duelo por la jornada 6 del torneo de apertura. Mariano Acevedo al 7, Ángel Tejada al 13, Edwin León al 18 y Marcelo Pereira en propia meta al 41 fueron los artífices de la humillación que el líder del certamen le propinó en un azul sin alma y carente de imaginación que descontó al 79 a través de Eric Andino. Por hoy es todo en los deportes.